A muchos les gusta mi vida Al que anote no se borra Me he rascado con mis uñas Con el tiempo y las costras La cicatriz del recuerdo Se siente mal, no se nota Hay ofensas que por cierto Y con el cuero se abona Ya se asomaron los perros Vieron hueso y buena carne Pero fueron los primeros Que me hicieron el desaire Los que en mi mesa comieron Siguen de pie con mi padre Mucho gusto A la vuelta de la esquina Y se pidieron su promaje No hay fecha que no se llegue Y lo que se cierra, se abre Se avecina una tormenta Que me trae muy buenos aire Paciencia requiere el puesto Un día me dijo un compadre De lo que siempre me alejo De las falsas amistades Pero si me sobró un hueso Les tiro pa' que no ladren Hoy si se acuerdan del viejo Llegan con muestras de apoyo Les tiro algo con respeto No me quieran ver muy pollo Él se acuesta a la medida Vengan a humillarse solos Ahí quedamos Nos pasan a gusto viejones Claro, continuamos En arroyo con ustedes Saludos a los viejones Vamos a la hora de tu pa' yo ¡Chau!